Hola mundo, yo soy Vero y mi maleta busca viaje. ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo y bienvenidos a un nuevo vídeo de la sección Pueblos con Encanto. Sección en la que en cada vídeo os hablo de tres lugares con un encanto especial y que se pueden visitar en una escaparita corta o en un fin de semana. Y hoy os voy a hablar de Cuenca, Sigüenza y Chinchón. Bueno y aunque Cuenca no es un pueblo, es una ciudad, pues he querido meterlo en esta sección porque cumple con los requisitos para estarlo. Tiene muchísimo encanto y se ve en poco tiempo. Situándonos, Cuenca está en la provincia de Cuenca, en el norte de Castilla-La Mancha y ofrece bastantes cosas que ver al visitante, aunque la mayoría se concentran en el casco histórico. Si vais en coche podéis llegar hasta el mismo casco histórico para aparcar porque hay varios aparcamientos en la parte superior, pero dependiendo de la época del año a la que vayáis o si vais en fin de semana puede resultar un pelín más complicado aparcar arriba. Nosotros lo que hicimos fue aparcar en la parte baja de la ciudad por la zona de la estación de autobuses y desde allí coger el bus urbano, el L1, que por un euro y poquito nos dejó en la misma Plaza Mayor. ¿Y qué es lo que podemos ver en Cuenca? Pues en primer lugar la Plaza Mayor, que puede ser un buen punto de inicio para nuestra visita ya que en esta zona pues hay varias cosas. Y una de ellas es la Catedral de Santa María de Cuenca. Cuenca fue ciudad musulmana hasta que la conquistó Alfonso VIII de Castilla en el siglo XII y fue entonces cuando empezó a construirse la catedral. Ha pasado por diferentes modificaciones a lo largo del tiempo y una de las últimas ha sido completar las vidrieras que faltaban con unas abstractas que le dan un toque diferente. Entre sus particularidades, como su construcción coincidió con el descubrimiento de América, hay animales esculpidos que vivían allí y esta iconografía la diferenciaba de otras catedrales puesto que estos animales no se conocían en Occidente todavía. La entrada cuesta 5,50 euros o 7 con subida al Triforio. Os dejo el link a su página oficial en la caja de descripción. En la Plaza Mayor tenemos también la oficina de turismo donde os van a dar la información que necesitéis o el convento de las Petras. Desde la plaza si vamos hacia abajo a la calle Alfonso VIII veremos sus casas de colores y si vamos hacia arriba por la calle San Pedro nos adentraremos en la parte con más encanto y rincones de cuenta. Yo os recomiendo que subáis por la paralela de la derecha de la calle San Pedro donde vais a descubrir rincones preciosos como Miradores Chulísimos o El Cristo del Pasadizo. Y ya para bajar, pues bajáis por la calle de San Pedro y así veis también la iglesia de San Pedro. Sea por la calle de San Pedro o sea por la paralela al final vais a llegar a las ruinas del antiguo castillo Fortaleza Árabe. No queda mucho, básicamente lo que queda es el arco y la muralla de Bezudo y unas ruinas pero desde arriba tenéis vistas muy chulas. Y si seguís hacia arriba por la calle Larga vais a encontraros con otros miradores. También desde aquí hay varias rutas de senderismo. Cuenca está atravesada por dos ríos, el río Huécar y el río Júcar. Así que las rutas de senderismo pues giran en torno a esta temática y la verdad es que tenían pinta de estar muy chulas. Y puede que os estéis preguntando que cómo no os he hablado todavía de lo más famoso de Cuenca, sus casas colgadas. El origen de estas casas básicamente es que no quedaba más espacio y era la forma de ganarle espacio al río. Pues os cuento que realmente casas colgadas actualmente solo quedan dos y hoy en día acogen el Museo de Arte Abstracto Español. Las mejores vistas de las casas colgadas se obtienen cruzando el Puente de San Pablo. Puente de piedra que bueno, un buen día decidieron tirarlo abajo porque se estaba estropeando muchísimo y construyeron el que hay ahora que es de hierro y madera. Desafortunadamente cuando nosotros estuvimos en el 2021 había habido un derrumbe en la calle que conducía al puente y entonces estaba cerrado el acceso, no se podía llegar ni cruzar el puente. Aunque sí que habían habilitado pues un camino un poquito más largo para cruzar y hacer la típica foto de postal de las casas colgadas pero bueno, como teníamos poco tiempo pues nosotros al final no cruzamos. Pero por las últimas noticias parece ser que la calle ya está arreglada y que ya sí que se puede cruzar el puente. Y si tenéis más tiempo, Cuenca tiene museos muy interesantes. Y además a unos 30 kilómetros aproximadamente de Cuenca, en plena serranía está la ciudad encantada. Un paraje natural de rocas cársticas que debido a la erosión de miles de años presentan formas curiosas o de animales o de personas. La entrada cuesta 5 euros y en la visita se hace un recorrido circular de 3 kilómetros que dura aproximadamente una hora y media. Os dejo el link a su página en la caja de descripción. Seguimos en Castilla-La Mancha pero ahora nos vamos hasta la provincia de Guadalajara donde se encuentra esta localidad que a mí personalmente me encantó. De esos lugares que piensas yo me vendría aquí a vivir sin pensar. Igual que Cuenca también se le considera ciudad pero volvemos a lo mismo. Se ve en poco tiempo y tiene mucho encanto. Aunque la verdad es que yo a Sigüenza sí que le dedicaría más de un día. Pero es que de verdad a mí me encantó. Yo no sé si es porque la visité en otoño y estaba todo precioso. Sigüenza tiene un importante patrimonio cultural pero como este vídeo está pensado para visitarlo en poco tiempo voy a intentar contaros lo más imprescindible. En primer lugar, la Catedral de Sigüenza de interior gótico y exterior románico cumplió las funciones de templo y de fortaleza militar. En su interior hay muchísimos tesoros pero lo más importante que vamos a ver es la Capilla del Doncel. Martín Vázquez de Arce conocido como el Doncel de Sigüenza que en realidad ni era Doncel ni era de Sigüenza. La entrada a la Catedral cuesta 8 euros y además incluye la entrada al Museo Diocesano que está enfrente de visita muy interesante también. Os dejo el link a la página oficial en la caja de descripción. En Sigüenza también podemos visitar la llamada Casa del Doncel. La casa donde vivió la familia Vázquez de Arce que actualmente acoge el Archivo Histórico Municipal. Es una visita que os recomiendo no dejéis de entrar porque la verdad es que la visita merece la vida. Siguiendo con los imprescindibles Sigüenza tiene un castillo que actualmente alberga el Parador de Sigüenza. Sin embargo, aunque no estéis alojados allí si llegáis a recepción y preguntáis educadamente os pueden dejar entrar o mejor dicho salir a echarle un vistazo rápido al patio de armas. En la Plaza Mayor de Sigüenza que tiene muchísimo encanto se encuentra el Ayuntamiento y desde ella empieza la Calle Mayor que es la que llega hasta el Castillo. Tenemos también dos barrios a visitar. Por un lado la Judería donde lo mejor es perderse y de esta forma ir descubriendo sus rincones. En este barrio vamos a ver sus famosas puertas como la Puerta del Sol, el Portal Mayor, la Puerta del Toril, la Puerta de Hierro o el Arquillo de San Juan. Y el otro barrio de visita imprescindible en Sigüenza es el Barrio de San Roque en la parte baja de estilo señorial e ideal para alojarse y aparcar. En este barrio podéis ver el Callejón de los Infantes donde se encuentra el Palacio de los Infantes que sería de colegio para los niños del coro de la Catedral. Y también en este barrio podéis disfrutar de un agradable paseo en el Parque de la Alameda. Si queréis tener una perspectiva de la ciudad desde fuera podéis dirigiros al inicio del Camino de la Raposera que lleva al cementerio y desde allí tendréis unas vistas preciosas de Sigüenza. Y con el tercer lugar con encanto de este vídeo nos vamos hasta la Comunidad de Madrid. Chinchón forma parte de la red de pueblos más bonitos de España. Os dejo el link a la página oficial en la caja de descripción. Lo más reconocido y reconocible de Chinchón es sin duda su Plaza Mayor. De forma irregular la rodean edificios de tres plantas con sus característicos soportales y balcones verdes. Ha servido de escenario para diversas actividades como fiestas corridas de toros corral de comedia ejecucciones actos religiosos etc. Incluso ha sido escenario de cine aparece en la película La Vuelta al Mundo en 80 días. En la plaza hay numerosos bares y restaurantes con terraza pero al ser un lugar tan turístico la verdad es que el precio no es barato. Normalmente casi todos tienen más o menos los mismos precios menús que rondan los 25-30 euros por persona. Cerca de la plaza se encuentra el Convento de San Agustín que actualmente es el Parador de Chinchón. Y también la Casa de la Cadena edificio del siglo XVII que actualmente alberga oficinas y solo se puede ver por fuera. Chinchón también tiene un castillo aunque lamentablemente solo se puede ver por fuera porque es una propiedad privada. De Chinchón se dice que tiene una torre sin iglesia y una iglesia sin torre y así es. La iglesia de la Asunción se construyó como capilla para los condes de Chinchón y por eso no tiene torre y la torre del reloj era la torre de otra iglesia que se destruyó. Las dos están situadas muy cerca y desde su ubicación hay un mirador con unas vistas preciosas de Chinchón. Y por último en la oficina de turismo además de que os van a dar toda la información que necesitéis de cosas para ver y para hacer el edificio se encuentra en el antiguo lavadero municipal también visita obligada y bastante popular entre los instagramers que tuvimos que hacer un poquito de cola para poder hacernos la foto. Un buen sitio para dejar el coche en Chinchón es el aparcamiento de San Roque. Espero que con este vídeo te hayan entrado ganas de conocer estos tres lugares que te he presentado los cuales merece mucho la pena visitar. Si tienes cualquier duda me la puedes plantear en comentarios y si te ha gustado el vídeo pues ya sabes dame un like suscríbete al canal activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos muchas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!